Seguimos con Vladimir Alauna Bueno, continuamos acá en Vladimir Alauna con un invitado que parece que va a la misma peluquería que yo Me puede hacer la suplencia cualquier día aquí en Vladimir Alauna Luis Medina En estos tiempos, en los que no hay champú, somos la envidia de mucha gente Luis Medina, él es presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos A quien saludamos, ¿cómo estás Luis? ¿Cómo te va? En todo, Vladimir, muchas gracias Bueno, vale, bienvenido Luis, tienes un evento que comienza el día de mañana, mañana comienza Un evento sobre comunicación política en tiempos de crisis Un seminario en el cual van a participar unas cuantas personalidades del mundo de la comunicación y de la consultoría política Vamos a hablar un poco de eso y también echarle una mirada a la política de hoy aquí en Venezuela Vale, vale, de principio desde la Asociación Venezolana de Consultores Políticos Que integramos un buen número de profesionales venezolanos en muchísimas disciplinas Entre los que se cuentan muchos colegas tuyos y sociólogos, politólogos, especialistas en distintas áreas Lo primero que nos planteamos es que razón tiene una asociación de consultores políticos en un país con una democracia comprometida Con elecciones que en el mejor de los casos no son reconocidas por más de 40 países en el mundo Entonces, ¿cómo hace una asociación de consultores políticos que está dedicada principalmente a ganar elecciones O a asesorar a candidatos en elecciones en un país como este? Y ese debate lo despachamos rápidamente diciendo, bueno, la academia Dediquémonos a formar generación, dediquémonos a ayudar Hemos hecho encuentros con la Federación de Centros de Estudios Políticos de los Estudiantes FEDESIPOL, la Federación de Estudiantes de Ciencias Políticas del país Hemos hecho en la academia, en las distintas escuelas de ciencias sociales y políticas Distintos encuentros con consultores Y esta vez vamos a tener cerca de 33 consultores políticos venezolanos destacadísimos Todos del patio, algunos fuera, haciendo el trabajo En nuestro caso yo vengo recientemente de participar, de adiestrar equipos de campaña en las elecciones de México ¿Perdiste o ganaste? En mi estado gané En mi estado ganamos, sí Bueno, era una legislatura ¿Con el PRI? ¿Con el PAN? Con el PAN, la coalición del PAN en el estado de Herrero y ganamos allí una Aunque en México dijeron que no solo del PAN vive el hombre Bueno, ahora van a descubrir de qué se puede vivir también Bueno, hay que ver, hay que ver Toca esperar Toca esperar Toca esperar Porque hasta General Ramos Ahí obtiene buenas expectativas con López Obrador La asunción del presidente es el primero de julio Sí, pero fíjate algo Luis, tú decías que básicamente la consultoría política se activa en tiempos de elecciones O puede tener su pico en tiempos de elecciones Pero en una situación como la que vive Venezuela Quizás no hay mejor momento para que los actores políticos reciban algún tipo de orientación Con respecto a cómo deben trazar sus estrategias Porque fíjate, por ejemplo, nadie se imaginaba que con las dimensiones de la crisis que vive Venezuela Hoy, para hablar de la oposición, nada más En la oposición se vive el peor momento político de los últimos 10 o 15 años Sin duda No ha habido una coyuntura más crítica para la oposición que esta Sin duda Y el gobierno, bueno, tampoco es que las tiene todas consigo Pero descansa un poco en esa crisis de la oposición Y tiene un adversario de mayor dimensión que es el descontento Y bueno, si le metemos elementos económicos, la hiperinflación Sí Mira, por supuesto que la consultoría política también tiene su rama dentro de la gestión Y entonces hay especialistas dentro de la consultoría política dedicados a asesorar A quienes ya, bueno, ya ganamos, ¿ahora qué? Bueno, ahora te toca gobernar y te toca comunicar esa gestión de gobierno Y hay consultores dedicados a eso Y alcanza, como decía, sus puntos más altos en momentos electorales En un momento como el que transitamos en Venezuela Desde luego que nuestra clase política en general Y la opositora en particular Necesita muchísimo de un adiestramiento, de una orientación, de una guía Que le diga cuál es el mensaje Vladimir, en este país tenemos una inmensa mayoría social Que se opone al gobierno y a su proyecto político Y se opone principalmente a quien dirige ese proyecto político Es Nicolás Maduro Esa mayoría social no ha sido traducida en los dos últimos eventos electorales En una mayoría electoral para convertirla luego en una mayoría política Ese drama es desde luego producto de varios fenómenos En el caso específico de la oposición Las ciencias políticas toman un término químico prestado O prestado a la ciencia química que es el clivaje El clivaje es la fragmentación de una misma célula en varias partes de sí misma Eso es lo que ha ocurrido en lo que conocimos como la coalición política Denominada Mesa de la Unidad Es lo que ha ocurrido en lo interno de la oposición Desde luego que el gobierno cabalga positivamente sobre eso Pero allí están Venezuela quiere Venezuela es tan querida por Dios Y la oposición es tan querida y mimada por Dios Que les va a dar una nueva oportunidad En algún lugar, de algún despacho de este país Reposa una revisión del texto constitucional Un nuevo proyecto constitucional Esa Asamblea Nacional Constituyente que fue instalada Ya sabemos cómo No ha revisado el primer texto El primer capítulo de la constitución Yo no sé que hayan discutido Que se sepa eso Tú de ese tema algo sabes Se ha dedicado a destituir fiscales O a promover leyes de anticostos Anti no sé qué Pero no ha discutido el texto constitucional Pero en cualquier rato, en cualquier momento Se nos van a presentar con una constitución express Ajá Ahora fíjate tú Debatida de forma muy rápida y violenta Y esa va a ser la oportunidad de oro Del lujo que tendrá la oposición venezolana Para unificarse Para tener un mensaje unificador Para tener un mensaje único Y para tener un mensaje unitario Si por ejemplo A ti te llaman Los integrantes De cualquiera de estas coaliciones De la MUD Del grupo Soy Venezuela Etcétera De De la concertación para el cambio A de por su cuenta Que anda sola ahorita Por ahora como diría Desaparecido presidente Chávez Y te piden una opinión Sobre si se debe participar o no En una consulta Sobre el texto constitucional Con el mismo CNE Convocada por la ANC ¿Tú dirías que sí o que no? Que sí Ajá Desde luego que sí Tienes Te repito Una inmensa mayoría social ¿Y cuál sería la diferencia Entre decir que sí ahorita Y haber dicho que no En el 20 de Bueno pero es que Tenías que presentarte Y lo dijimos desde la asociación Y lo dijimos en particular en mi caso Tú tenías que presentarte Con una estrategia Única Unitaria Y unificadora Ahora tú no puedes poner Los problemas del país Por debajo de tus problemas internos Por no acuerdan de un candidato Si tú decidías no participar Entonces tenías que tener Una estrategia para eso Y no la había El forfeit electoral Para seguir en términos Del mundial y del fútbol El forfeit electoral No da réditos Si tú no tienes una estrategia Para el día siguiente Si tú hubieses convertido A la abstención En tu candidatura Y lo hubieses dicho A los líderes Mira Henry Ramos Tú te vas para el oriente Mira Caprilo Tú te vas para el sur Mira para Corina Tú te vas para el norte Recorran todo el país Diciéndole a la gente Cuáles son las razones Para no participar Cuando ocurra Una abstención altísima Tú tienes como cobrar Políticamente ese logro Y decir bueno Ahora la agenda La ruta Es esta La que vamos a seguir Pero llamar a la abstención La inacción política Que produjo esa abstención Esa abstención No cobrada Porque bueno Nos vamos a la casa No voten Más nada Eso Hace que por supuesto La temperatura emocional Y el logro político De obtener una gran Abstención No fuese cobrada Posteriormente Porque no había estrategia Para el día siguiente Y sobre eso Ha descansado el gobierno Por supuesto Por supuesto El gobierno ha cabalgado Sobre eso Ha aprovechado No en avanzar Pero los problemas Siguen ahí La señora Que esta mañana No tenía el medicamento Para atender Era su enfermedad O el que no tenía Para comer O el que no tenía Para subsistir Este es un año Que para copiar En términos De un conocido Consultor venezolano Osvaldo Ramírez Colina Este es un año hiper O sea En lo económico De hiperinflación Y se explica solo En lo social De hiperconflictividad Cada vez va a haber Más calles cerradas Por agua Por luz Por gas Por trap Por lo que sea Es decir La hiperconflictividad social Va a ser cada vez Un aumento Entonces Es un año De hiperinflación Pero eso no significa Cambio político Desde luego que no Y en eso En eso apostamos Y le hemos dicho O sea A mucha gente Que pone la mirada En el exterior En que unas sanciones O en que un bloqueo Nos recordamos Que casos Como el de Corea Como el de Cuba Como el de la misma Libia Pasaron 30, 40, 50 años Bloqueados Y el gobierno De turno seguía Vamos a hacer una pausa Y hablar un poquito más De eso Y del evento Vale, vale Ya venimos con Luis Medina Presidente de la asociación Venezolana De consultores políticos Muchas consultas Que hay que hacerle No sé si trajo su brújula Pero Tiene algo parecido A la bolita de gritar Por aquí Hacemos las pausas Para Venezuela